Me asusta esa cintura. Me quité dos cosillas. ¿De verdad? No, no digas... No, luego me va a gastar mi pelazo, pero... No. Ay, no, este sombrero no me queda para nada. No. ¿Tienen brillo de las espuelas? No. Pero quito. A ver, no. Vamos a hacer unos tironos. Ah, qué bonito. Cuma, cuma. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Awesome! ¡Cumplido la esperanza de que un día no vivieras y un día no vivieras! ¡Ahhh! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ahhh! ¡Cómo me duele! ¡Por favor! ¡Bien qué cosa tan bonita! ¡Sí, como yo! ¡Cumplido de Los Ángeles! ¡Como ustedes! Señoras y señores, ellos son los guardas en las cuartas ¡Cuartas, cabrón! ¡Cuartas! Mi primer jaripeo, me encantó, me quedo jaripeando ¡Ale! ¡Aso! ¡Vamos! ¡Vamos!